Música Vamos a grabar un video aquí para toda la raza de las redes sociales Grabamos por los callejones del rancho Una marca chulada Así es verdad padrino Vamos a grabar un video aquí para la zona de Cerro del Melón Tenemos más gente campeando Tenemos más encordas Los guamuchiles ya están en flor Por ahí en la Mazaquillo Comenta que hay guamuchiles, no muchos, pero ahí van poco a poco Vamos a grabar un saludo 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 Gracias.